...competencia porque tiene una producción genial, tiene una producción increíble, la verdad que los productores en ese sentido son buenísimos, pero cuando empiezan a hacer lo de los reality y ese tipo de cosas a mí no me gusta, por eso mi expresión ha sido esa. Y en cuanto a lo siguiente, cuando yo siempre llego aquí vestido de colores, con camisas de flores y de los pioneros que empezaron así, no sé qué vienen a decirme ahora de que yo voy copiándole el look a nadie, me parece algo fuera de lugar. Bueno y también así se expresó de tu centro de trabajo que así como él habla fuera de lugar creo que también es tan fuera de lugar la expresión que dijo sobre esto es guerra, ¿te sorprendió? No, no, no había visto esas imágenes, lo único que puedo decir que esto es guerra, lo que hace conmigo y mi familia es poder darle a Antoñito todo lo que él necesita, sus tratamientos, sus terapias, su comida, darle lo mejor a mi mamá, a mi familia entera. Y no voy a permitir que nada ni nadie hable mal de mi centro de trabajo tampoco, yo no sé en realidad sus motivos o su razón, no quiero decir nada de momento. Porque tú eres una persona agradecida, hablas así, Katy también quiere pronunciarse. Por supuesto que sí, porque yo en realidad ya estaba un poco molesta desde hace un rato y era porque yo no entiendo, él dice que esto es guerra, tiene una producción maravillosa, sin embargo que no le gustan los realities, pero recordemos que Antonio ha estado en esto es guerra, titanes, combate, calle 7, si no le gustan los realities, que has metido en programas de realities, además ahora en un programa de espectáculos. Ahora, si tú dices que esto es guerra, es basura, entonces eso quiere decir que todo es basura. Tus grandes amigos, ¿qué? ¿Son basura? Eso quiere decir que todo lo que tú viviste aquí, los casi 6 meses y medio o de repente un poco más que viviste tú aquí, es basura para ti, como te tratamos, como estuvimos contigo, tus amigos, nos hemos tomado un vino hace menos de un mes con todo el equipo producción de esto de guerra, compartiendo y ahora nos dices que somos un programa basura, tú Antonio, por favor, yo de verdad, yo solamente tengo que decirte que nosotros de verdad te hemos querido muchísimo, pero parece que te está ganando la ira y solo te digo que esto es guerra, te dio la oportunidad a ti de hoy estar donde estás, gracias también a tu talento y además de darle a Sheila también una oportunidad de trabajo para que ella sea el sostén de su familia. Como una buena madre que lo está demostrando así, Sheila, para finalizar algo más. No, nada más invitarlos el día de mañana, 9 de la mañana a ver Estás en Todas, porque arrancamos la nueva temporada de Estás en Todas de verano, así que no se pueden perder, estamos en la playa, una nueva locación para toda la gente que está en el mundo del verano. Vierda, mañana Estás en Todas y esto es Guerra a ti, buen fin de semana, a pasarla con la familia, un beso para el reloj, gracias. Y Oleva y Sheila Rojos, ustedes ya saben todo.